¿Qué tal amigos? Somos la Herencia Juvenil. Esta tarde ensayando aquí con toda la producción de Herencia Juvenil. Esta noche para todos ustedes dice, a la antigüita dice... ¡Un, dos! ¡Un, dos! Pa' que viva aquí, en mi corazóncito, en mi corazón y hacerla feliz. ¡Un, dos! Es cuestión que quiera, que le entrego todo. No sabe cuidarla, mi amor, quererla a mi modo. Pero a la antigüita bonita, a la antigüita. Seren altas besos, colores de cartitas, tengo mucho amor en mi vida. Pa' tirar pa' arriba, pero a la antigüita bonita, a la antigüita. Usted no es opción, es un privilegio. Si me da el honor de quererla, yo voy a quererla bonita, pero a la antigüita. Ahí le va, este poporín para todos los enamorados. Dedícasela, cantasela al oído. Compártese la etiqueta, la compadre. Sale, se llama, tan bonita, chiquititititititititita. Dice... Y tan bonita que te mira, chaparrita, con tus pelos sueltos, mi amor. Y sigue, sigue, sigue la herencia. ¡Joder! Tan bonita que se mira, con el pelo suelto. ¿Quién la ve que no suspira? Yo se los apuesto. Tan bonita que se mira, con el pelo suelto. ¿Quién la ve que no suspira? Yo se los apuesto. Cada que la veo pasar, por la esquina de mi casa. No me puedo controlar, yo no sé lo que me pasa. Tiene que ser para mí, se lo digo a mis amigos. Solo así seré feliz. Tiene que vivir conmigo, si alguien quiere intervenir. Tiene que ser mi enemigo. Tan bonita que se mira, con el pelo suelto. ¿Quién la ve que no suspira? Yo se los apuesto. Tan bonita que se mira, con el pelo suelto. ¿Quién la ve que no suspira? Yo se los apuesto. Y a todos los afléticos, saluditos amigos. De la herencia. ¡Joder! ¡Al chile pasadito! Tan bonita que se mira, con el pelo suelto. ¿Quién la ve que no suspira? Yo se los apuesto. Tan bonita que se mira, con el pelo suelto. ¿Quién la ve que no suspira? Yo se los apuesto. Ya de tanto caminar, la veré de ese camino. Quiero a su casa llegar, nada más que no me animo. Un domingo platiqué, con ella al salir de misa, su pelo suelto. Yo mire, como lo me se la abriste. Con el viento me enoje, y ella se moría de risa. Tan bonita que se mira, con el pelo suelto. ¿Quién la ve que no suspira? Yo se los apuesto. Tan bonita que se mira, con el pelo suelto. ¿Quién la ve que no suspira? Yo se los apuesto. Y eso es para todas las bolitas. Saludos, mi bonita. ¡Fui bonita y sano! ¡Ahí está! ¡Hasta zapatolo, sí señor! ¡Eso!